La delegada de Tradiciones, María del Marcollado, ha instado a embellecer los balcones de las casas por las que habitualmente discurren los desfiles procesionales, colocando las tradicionales balconeras, fotos y escudos en los balcones y ventanas. El Palacio de los Gobernadores y otros edificios municipales serán engalanados por el Ayuntamiento. Añadió que después de dos años sin procesiones debido a la pandemia, es una buena forma de sumarse al esfuerzo de tantos cofrades de San Roque Ciudad y de las distintas barriadas para hacer todavía más grande esta Semana Santa de 2022.